Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel Rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue a un abismo Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca ¡Gracias! 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 Si yo quería ser Esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar Hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue a un abismo Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Y donde quedó Ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel Rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue a un abismo Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca No queda más Si, yo quiero Ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar Hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser No, no quiero ser ¿Y dónde quedó? Ese botón Ese botón que lleva Esa mujer Esa mujer Ella se fue a un abismo Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No, no queda más Y alí, es la mitadanzas Y a una la mitad de las Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe En quien todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel, rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe En quien todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Me olvidarás Hasta mi nunca anos Y al final, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Quiero ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi vida ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás Hasta mi nunca Yo te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Música Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Hasta nunca Y donde quedó Ese botón Que lleva a la felicidad Luna de miel Rosa pastel Clichés y tonterías Y al final Ni hablar Ni hablar Los dos Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca Hasta nunca Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Y tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Yo te olvidaré Y que todo acabó Y que todo acabó Yo te olvidaré Te olvidaré Y que todo se olvidaré Música Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima ¿Y dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Hasta mi nunca Tu te olvidaré Te olvidaré Tú te olvidaré Esto va a estar V mléne Te olvidaré Mi capitale Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi vida ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi vida Yo te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte. Y al final de hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue una víctima. Tú no eres aquel que prometió. Sería mi superhéroe. Y que todo acabó, no queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidarás. Hasta mi nunca. ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue un abismo. Tú no eres aquel que prometió. Sería mi superhéroe. Y que todo acabó, no queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidarás. Hasta mi nunca. Ya, 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 ya. Si yo quería ser esa mujer la madre de tus hijos y juntos caminar hacia el altar directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue un abismo. Y tú no eres aquel que prometió. Sería mi superhéroe. Y que todo acabó. No queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidarás. Hasta mi nunca. ¿Y dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue un abismo. Y tú no eres aquel que prometió. Sería mi superhéroe. Y que todo acabó. No queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidarás. Hasta mi nunca. Yo te olvidaré. Yo te olvidaré. Quiero ser esa mujer la madre de tus hijos. Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue un abismo. Ella se fue un abismo. Y tú no eres aquel que prometió. Sería mi superhéroe. Y que todo acabó. No queda más. Seremos dos extraños. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidaré. Me olvidaré. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Ni hablar, los dos nos destruimos. Ni hablar, los dos nos destruimos. No, no, no quiero ser esa mujer. No, no quiero ser esa mujer. No, no quiero ser esa mujer. ¡Gracias! 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 ¿Y donde quedo ese botón que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo Tú no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe Y quien todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi lugar No, no quiero ser esa mujer Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo Y tú no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe Y quien todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Y yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi lugar ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo Y tú no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe Y quien todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi lugar Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi lugar No, no quiero ser esa mujer, me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré No quiero ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, qué tal, tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi mitad ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, qué tal, tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi mitad Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi mitad Y todoité I�nghaler, me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Yo te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Yo te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Y todo muy apañ doctors